La Policía No se golpea Tu familia cerca Tu eres el que vive en la Prada 7 Si Este chico vive en la Prada 7 La moto, ese carro esta allá Yo lo seguí, lo cerré y ese carro los voy a cerrar Si esta botado Aquí esta la placa Ahora te manda El vio por mi barrio Si una vez me chocó y me dejó también Pero el me llego al oficial Pero por lo menos lo bajó para avisar Pero no disocarlo Tu llamas de tu familia Tu llamas de tu familia Yo le lo digo ¡Esperar! ¡Esperar! ¡Eres polvo! Tampoco se fijaba Ya que no me llego ¡Esperar! 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 ¡Nos vemos! ¡Esperar!